hola hola gente hermosa bienvenidos sean a este canal el día de hoy les traigo un vídeo de éxito o fracaso esta serie en donde pongo a prueba de tiempo los productos y hoy la mayoría son de costo elevado o se le llama gama alta son normalmente productos que o encuentras en sephora o el liverpool o que el precio es más elevado que una cosa económica no entonces bueno vamos a estar probando base de maquillaje un rubor en crema contorno en crema una paleta de sombras y un producto de cejas está buenísimo porque la verdad es que tengo muchas muchas ganas de probar estos productos ya en mi cara y pues a ver qué tal funciona si les interesa sigan viendo no olviden dejar su huella del amor arriba suscribirse a este canal y pícale a la campanita que está al lado del botón de suscripción para activar las notificaciones y que youtube nos avise que aquí hay vídeo nuevo vamos a empezar la paleta que voy a utilizar el día de hoy es de la marca natasha de nona y se puede decir que es una antes de la más reciente porque es que natasha en una saca paletas como si de veras o sea saca muchísimas paletas entonces bueno aquí vamos a estar viendo el empaque esta vez viene en tamaño más chico acuérdense que las paletas normalmente de esta marca son un poquito más grandes y tiene esta versión más chiquita y también es un poco más económica muy entre comillas porque económica así como no pero esta edición la verdad es que a mí también me gusta mucho siento que tienen también buena calidad solamente hay una que no me ha gustado tanto pero bueno vamos a estar viendo de cerca esta paleta esta vez viene como en tipo el tono chocolate rojizo muy bonita y esta se llama sendo palette y al abrirla estamos viendo que viene con su hermosísimo espejo de muy buena calidad y aquí estamos viendo toda la gama de tonos que tiene esta paleta que estamos viendo aquí no sé por qué a mí me inspiran un poco como el bosque como los tonos de que yo viera en un paisaje pero de bosque la verdad me gustó bastante tiene una muy buena variedad de tonalidades cálidas pero tiene su lado frío en este caso con verdes verdes azulados verdes pistache y bueno pues ya saben que a natasha le encanta poner cafés y tonos cálidos en sus paletas y esta no es la excepción rápidamente les voy a insertar el clip de los swatches hechos en el brazo para que ustedes vean cómo se mira esta paleta en el brazo con capa de primer y hechos con brocha ya saben que yo así los hago y bueno pues es una forma de hacer ya siempre les digo lo mismo verdad entonces no tengo ni idea que me voy a hacer pero algo debe de salir tengo ganas como de irme por los verdes rojizos acabo de aplicar mi pre base acuérdense que uso el mac soft ocre pro long wear paint pot y como lo uso con todas mis sombras pues bueno pues con esta no va a ser la excepción voy a comenzar déjenme analizar los tonos es que luego me cuesta trabajo no se crean a veces piensa que haya veo la paleta labro y darán sale algo pero no a veces sí cuesta trabajito me voy a ir por el tono balance sí que es una sombra como para hacer justamente transición pero la siento un poquito más intensa es como un tipo tono camello precioso y ésta la voy a poner como tono para transicionar justo las tonalidades que voy a poner a continuación poniéndola en el párpado fijo muy ligero porque se me hace que va a tener mucha pigmentación me voy con una brochita más precisa para entrar aquí entonces ahora me quisiera ir como por el rojo ya de una vez se llama vigor y esto la voy a poner más cerquita del pliegue me voy a concentrar bien arribita de mi pliegue voy a concentrar me voy a dar el movimiento ya tradicional limpia para brisas en este canal sí hasta que la intensidad me guste me agrade y ahí paro como me gustan las sombras que sin demasiado trabajo demasiado esfuerzo se mezclan siento que esto es algo que pagas en la calidad de las sombras de natasha enona y de otras marcas no pero aquí lo que voy a hacer es limpiar un poco mi zona tomando más a pre base haciendo como un tipo corte como en el otro ojo lo voy a ir haciendo de poco en poco esto lo puede hacer igual nada más así con agua micelar y volviendo a aplicar pre base pero si quiero que las sombras que voy a poner a continuación me queden como o sea a jugar ahora con las sombras verdes y me voy a ir con mantra me gustan mucho los nombres los verdes son difíciles son difíciles pero vamos a ser como tipo vamos a ser como un tipo degradado de verdes quiero probar la fórmula de estas sombras y esto lo voy a poner nada más en el final de mi párpado acá abajo no me preocupo demasiado porque esto lo puedo limpiar pero así como obscura obscura no la veo la siento más oscurita en la pues en la paleta hoy pensé que iba a ser locura me voy con el tono equilibrio verde pero tiene un fondito como de gris y como esta sombra muy famosa de marca se acuerdan la sombra club y esto la voy a poner después aquí como a continuación y combinándola con la sombra anterior me gustó mucho más esta sombra en tonalidad que la anterior anterior parece un poco árbol de navidad pero bueno voy a limpiar otra vez mi brocha y ahora voy a tomar flow que es otra de las sombras verdes pero esta es un verde menta este es un verde menta y la voy a poner en el vendría siendo el segundo tercio de mi párpado y ahora me voy con el tono bris que es el tono verde pistache es una de las más claritas tiene muy buena adherencia a la brocha y esto lo voy a poner aquí cerquita del lagrimal y me voy por el primer tercio que bonita la sombra es bella y tiene muy buena pigmentación creo que va a quedar hasta ahí y voy a pasar a la piel para después continuar con mi ojo he usado una dos tres cuatro cinco seis sombras creo que está bastante bien vamos a ver al latito que es lo que voy a poner aquí abajo voy a acercarme para que ustedes noten que y casi no tienen caída sí y digo casi porque si tiene un poquito aquí la estoy viendo pero estamos hablando de sombras verdes sombras verdes que son difíciles normalmente voy a limpiar con una toallita desmaquillante para que me quede súper bonito y que no quede tan alargado hacia abajo bueno voy a poner esta base de maquillaje que es de la marca Yves Saint Laurent esta se llama All Hours Foundation y aquí estoy viendo y vamos a acercarnos para que veamos la cajita juntos es 24 horas de duración dice long wear flawless mate full coverage o sea tiene todo lo que me gusta tiene un factor de protección solar súper pequeñito me ayudaron con el tono y parece ser que bueno me acerco al tono cool almond la verdad es que tiene muy poquitas tonalidades pues algunas bases de maquillaje por ejemplo como estas que son de lujo porque ya es una base o sea aquí ya estamos hablando de una base de maquillaje de lujo no es algo que sea de alta gama ya estamos hablando de precios más elevados entonces todas estas características características me llaman mucho la atención de esta base de maquillaje esperando en dios que no me quede demasiado pues claro fíjense que me probaron el siguiente tono sea más oscurito y porque a mí me gustan las bases que sean un poquito más oscuras pero estaba muy grisácea entonces y si se me notaba mucho más entonces si el ojo no nos falló a miren aquí dice protección urbana porque me tapan lo de en español que pelada aquí está me lo taparon aquí vamos a leer en español que dice el primer fondo de maquillaje de larga duración y la duración para aplicar tanto como el día como noche con conquista el día y la noche con mate es mate impecable que perdura toda la jornada 24 horas de duración esta fórmula innovadora resistente al agua no se altera el tono ni el nivel de confort en la piel no es necesario retocar inclusive incluso ni en las jornadas más intensas acción matificante anti brillo la fórmula está enriquecida con un complejo protector de spf del 20 que protege la piel de las agresiones urbanas dejándolas fresca y suave adecuado para todos tipos de piel inclusive las pieles sensibles que empaque tan 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 miren he oído buenos comentarios acerca de esta base vamos con el mío yo quiero estoy viendo y lo veo muy claro pero bueno pues ahí tenemos un bronceador si no funciona pues la hacemos funcionar verdad entonces mire el empaque es bonito bonito elegante de cristal matificado y la tapita de plástico por supuesto que contiene su dispensador de mi lado izquierdo me puse la prebase porque me equivoqué gracias lo único que hace es suavizar poros matifica un poquitito la verdad no mucho saber la consistencia de esta base de maquillaje a ver uy no y si me va a quedar bien clara vean nada más esa claridad ni al caso el tono no saben el coraje que me da pero bueno pues la vamos a usar ya sé que ahorita va a aparecer gasparín pero al siguiente todo les juro que era súper gris pero aparte la seguridad de la persona que me la atendió absurda le creí pensé que así y pues miren nada más cuánta claridad hay en esta base es una base que tiene no es completamente fluida tiene un poquito de densidad pero si corre no ahí están viendo si me da mucho coraje sobre todo gastar en bases de maquillaje pues que son tan costosas pues que no te asesoren bien es más no les cuesta nada decir saben que señora esta base no es para usted o sea estas para pieles muy en tonalidades en frío o no sé porque les juro que ahorita me estoy viendo un pues un subtono bastante frío ya saben que las bases de maquillaje de lujo de repente pues esto es lo que hacen esto es lo que hace la siento dificil una de difuminar con brocha la verdad voy a tomar mi esponja y le voy a dar unos toquecitos estoy usando la de juno voy a rezar aquí esta base se me oxide voy a rezar como la de lancome se acuerdan que también al ponerla se ve de un tono y después pues resulta que se ve de mi tono no entonces esperemos recemos en dios que esta base oxide de lo que miren estoy viendo que aquí recién aplicada se ve mucho más clara y está tomando no una tonalidad como la de mi rostro pero si se está oxidando lo estoy notando si aunque sea que me que me oxide un poquitito no cuando me pasa esto me dan más ganas ir a reclamar a quien me la vendió de verdad es que uno tiene que tener también ojo ya clínico pero el momento de aplicarme con las luces que se fuera parecía que si me iba a quedar bueno hasta poco rey va conmigo imagínense vamos a responsabilizar la también me voy a acercar para que veamos juntos la base de maquillaje pues el acabado no el terminado y de este lado estoy viendo que si me oxidó un poquitito pero es una base rosa con subtono frío estoy viendo que se está sentando bastante bien en la piel estoy viendo que mi manchita sigue ahí o sea esto no es una base pero para nada de cobertura alta es una cobertura media ni siquiera media alta me gustó mucho más la aplicación con esponja que con brocha con brocha sentí como que quedaban ahí unos brochazos medio raros vamos a hacer la prueba de la manchita vamos a ver si podemos agregar cobertura y miren como si está mucho más claro entonces me oxidó y al ratito hacemos la prueba de oxidación solamente voy a agregar aquí voy a voltear la esponja y estoy viendo que sí sí puedes agregar con una segunda capa definitivamente en cobertura se sigue notando pero si puedes agregar oh my god soy gasparín bueno vamos a solucionar este tema gasparinesco verdad me voy a aplicar ahorita fuera de cámara corrector porque ese producto no lo voy a poner a prueba pero sí voy a utilizar este anastasia beverly hills cream bronzer y también voy a decirles la hora son 2 34 de la tarde vamos a empezar a contar a partir de este momento la base de maquillaje a ver qué tal queda entonces miren ahí les voy a acercar se presenta así fíjense que yo encontré estos productos que en sí realmente son nuevos en liverpool como que anastasia entró a liverpool y cuando lo vi dije me voy a llevar algunos productos porque no digo entonces miren qué bonito empaque me pareció un empaque precioso siento que trae bastante producto y siento que trae bastante producto porque el pomito no está como tan delgadito yo me lo hubiera imaginado más delgado gracias a dios un tono me va a oscurecer esta base porque dios mío ok entonces voy a tomar con una brochita el producto voy a darle como unos pequeños toquecitos y como no lo conozco prefiero mire ponerlo aquí no si tienen buena buena pigmentación y voy a ponerme con singular alegría porque mi base está un poco raro que miren qué lindo tono cálido bronceado voy a poner por acá abajo también definitivamente este producto yo lo que va a venir a salvar este desastre de tono ya lo puse con brocha y lo voy a difuminar con la esponja para que quede todo mejor integrado y que pues no no se vea como ningún estoy viendo que no me dejó absolutamente ningún manchón se pudo aplicar súper fácil lo siento no es demasiado cremoso pero está como en el término medio tampoco les puedo decir que es polvo porque no es una crema y muy fácil de difuminar con ambas herramientas siento que lo hizo bastante bien y definitivamente esto está salvando mi base de maquillaje porque el logo se estaba súper claro pero bueno ya miren ya quedó un poquito mejor muy salvador de la noche ano de la tarde del día porque hoy estaba quedando un desastre absoluto con mi base de maquillaje definitivamente pero bueno voy a dejarlo hasta ahí sí voy a probar antes de sellar el siguiente producto porque también es en crema yo no era tan fan que la verdad tengo que decirles que no tan fan de los productos en crema porque ustedes saben que yo tengo la piel mixta en el centro es muy grasa y ya media tarde la verdad es que me sale mucha grasa pero han salido productos en polvo que se asientan bastante bien a la piel entonces como que me han llamado más la atención ahora aunque tú pongas un producto en crema si lo sellas pues esto te va a dejar un acabado más mate pero con esta duración que te va a dejar el poner crema y luego sellarlo con polvo no sé si me explique pero bueno también voy a aplicar este rubor también de la marca anastasia beverly hills lo voy a poner antes de sellar mi base de maquillaje sí porque yo siempre sello el tono es peach caramel ahí ustedes están viendo este hermoso empaque en que hermoso stick y estoy viendo que de un lado trae el rubor ahí como están viendo este tono está precioso y del otro lado trae una brochita que me hubiera gustado que fuera como más suelta pero la voy a utilizar pues a ver si funciona los productos en crema normalmente lo que yo hago es raspar el producto como antes de plasmarlo en sí en mi en mi mejilla me da un poquito de cosa lo voy a intentar hacer poniéndolo así directo y a ver qué tal pues no pasa de que no funcione me lo quite verdad ok y con la brochita voy a intentar difuminar a ver si no es un completo desastre pues no está nada mal la brochita pues funciona es un poco no difícil porque miren estoy haciéndolo como a toquecitos si funciona la brocha siento que funciona y funciona bastante bastante bien el tono me gustó lo que sí estoy viendo que se quedó un poco plasmada mi base de maquillaje ya vieron voy a hacerlo como normalmente lo hago es tomar con una brocha el producto y luego ponerlo en mi mejilla vamos a ver qué qué tal funciona esto no esta aplicación definitivamente esta es mi forma de aplicar este tipo de tonos porque queda más concentrado no me levanta la base de maquillaje porque al momento al momento de darle yo con el stick directamente a la piel lo que pasa es que me llevo un poquito de base de maquillaje no se nota porque la verdad es que no no lo noto pero si obtengo mayor cobertura si lo hago así justo como se los mostré no raspando el producto oiga me va gustando me va gustando porque me empezaba yo a desesperar porque yo dije que pasa no inventes me veo súper pero no ya este punto puedo decir que creo que logré salvar el asunto no me sigo viendo y el subtono rosado en la base de maquillaje pero bueno pues me voy a tratar de poner un polvo que sea amarillo voy a sellar todo esto pues fuera de cámara porque ya no voy a agregar más nada y me voy con el producto de cejas porque el producto cejas el último producto que voy a poner a prueba en este maquillaje ya para finalizar voy a aplicar este producto también nuevecito de paquete es de la marca benefit y se llama pomade brown pomade les hice un reel probándolo yo estoy usando el tono 3.5 neutral medium brown si viene así ahí lo estamos viendo viene así lo voy a probar aquí en cámara con ustedes porque yo ya me lo tengo bien testado la verdad porque viene también con una brochita porque les platico que en instagram les hice un reed probándolo y la verdad es que me ha estado gustando mucho 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 ya saben y algo que me gusta mucho es que sacaron su brocha miren la brocha está bastante delgadita aunque a mí me hubiera gustado que fuera más delgada y del otro lado trae una brochita para difuminar pero algo peculiar que tiene este producto es que tú lo tomas o sea tomas tu pomadita hay así y tiene aquí tres escalones los cuales se usan para descargar el producto y entonces no pones exceso está buenísima esta idea la verdad bueno va a empezar a hacer la ceja saben que yo soy fan de las pomadas pero está el asiento especialmente me voy a empezar con la aplicación está el asiento especialmente más ligera ok ahí está rellena y con el cepillito que viene también en la brocha pues ya difuminas bueno pues ya mis conclusiones se las doy en un momento más por ahora la ceja quedó así si me ven la raíz ya empieza a estar bastante oscura aunque traigo el rubio aquí no pero siento que hace buen balance voy a ponerme máscara de pestañas una pestaña postiza labial iluminador y regreso para enseñarles el maquillaje como quedó porque ya hay que ir a hacer de comer bueno y ya finalmente así nos está quedando el maquillaje terminado por completo que les pareció me gustó está bonito está lindo bien no para el día a día pero yo voy a andar aquí en el día a mí me gusta estar maquillada vamos a dejar pasar algunas horas vamos a hacer un corte a mitad del día y al final les daré mis conclusiones así que para ustedes esto será en tres dos uno hola cómo están oigan les cuento que me todavía es un poquito de día ay que cochina está mi chamarra estamos aquí en el parque y quería enseñarles mi base de maquillaje cómo está en este momento y pues la grasita está abundante lo que pasa que también traía mi cubrebocas y como ustedes pueden ver pues también tiene pues transferencia no la base de maquillaje al cubrebocas las sombras me las veo perfectas no ha cambiado nada el rubor el contorno todo muy bien así que bueno pues ya les estaré contando más al ratito que onda por ahora pues hay bastante gracia bueno pues ya regresé la grasosa voy a tomar un espejo y vamos a empezar a platicar primero qué horas son son las 11 43 de la noche entonces si empezamos a las dos y media han pasado nueve horas que casi siempre es lo que yo pongo a prueba las bases de maquillaje y este es el estado de mi piel aquí de lejitos yo la veo bastante glow con bastante grasita verdad hoy traje cubrebocas traje lentes sí porque tuve que salir en el carro y en la noche no veo sin lentes bueno si veo pero tengo que usarlos no por seguridad bueno en la frente bastante grasa en la nariz súper grasa obviamente si se me separó en la nariz sobre todo en donde se recargaron mis lentes pero me puse cubrebocas y fíjense que solamente siento como en la parte de la barbilla que la base de maquillaje se me desgastó pero la sigo viendo ustedes saben que aunque haya grasita si me la quito pues quiere decir que es una base de maquillaje que si es de larga duración pero eso ahorita lo voy a decir en las conclusiones mis sombras pues prácticamente me las veo igual solamente como que se desplazaron un poquitito hacia arriba como que el tono central se desplazó hacia el tono de transición pero pues no perdieron intensidad la siento pues bastante bastante bien e intensas o sea no perdieron cobertura para nada estoy viendo y notando que el rubor a pesar del tiempo a pesar de que es un producto cremoso se sigue notando y ustedes lo pueden estar viendo y lo único que sí siento que desapareció un poquito es el contorno yo siento que aunque es un producto que vino a salvar el show se desvaneció un poquito y las cejas pues están intactas así igualito como las dejé pues ahí está no o sea no se desgastó para nada pues la ceja ni nada está perfecta entonces déjenme voy voy a hacer un retoque y voy a ir a las conclusiones qué es lo que opino si es un éxito o un fracaso cada producto que puse a prueba el día de hoy pues quédense a ver esperen ok he retirado mi grasita ya estoy libre y me tuve que volver a poner usé corrector en realidad en la nariz ahorita porque no me quería volver a poner la base de maquillaje y vamos a comenzar justo con ese producto aunque comencé con la paleta de sombras pero siento que ya que tenemos una antesala pues a irnos ahí como hilo de media con la base de maquillaje qué es lo que pienso fíjense que la textura me agradó siento que es una textura bastante fácil de integrar a la piel aunque yo descubrí que es mejor ponerla con esponja más que con brocha porque con brocha si me quedaba un poquito a rañas empaque divino lujoso pues no lo están cobrando claro está aquí nos está diciendo que es el primer fondo de maquillaje o sea la primera base de maquillaje de larga duración hasta de 24 horas vamos a platicarle a yves saint laurent que ya hay muchas bases de maquillaje que prometen 24 horas si hay algunas personas que están maquilladas 12 horas 18 horas pero 24 de verdad es casi imposible verdad aguantó muy bien siento que aguantó perfecto 9 horas a mí me empezó a salir la grasa sobre todo en el corte y les voy a decir algo hoy no hizo nada de calor de hecho sentí frío cuando fuimos al parque con mi bebé yo sentí como que fríecito por eso traía el chamarrón que traía entonces pues la piel no sudó al momento de quitarme la grasita si puedo seguir notando que sigo manteniendo la cobertura y se ve bastante bien yo creo que si unas 12 si te anda aguantando definitivamente estoy de acuerdo que es de larga duración en muy buen estado a pesar de haber traído lentes y a pesar de haber traído cubrebocas que son dos factores que te destruyen prácticamente o sea eso y la grasa destruye prácticamente cualquier base de maquillaje y si la verdad es que traía bastante fea la nariz porque ahorita en la noche tuve que utilizar lentes pero de allá en fuera súper bien o sea yo me veo toda la zona del rostro y me la veo muy muy bonita ahora esta zona que de repente se me suele secar con esta base de maquillaje no me pasó sigo viendo a este punto y notando todo el día bastante bonita como la textura de la piel siento que se vio muy muy linda a pesar del tono porque eso ahorita vamos a platicar el tema de alta cobertura no estoy de acuerdo si la puedes lograr poniendo dos capas pero una cobertura media a alta tanto como súper alta cobertura la verdad es que yo siento que no hay otras coberturas mucho más altas pero el acabado es bonito un acabado en medio y si tienes alguna manchita por ahí bueno pues lo puedes puedes agregar cobertura y entonces te va a poner una cobertura más alta pero altísima pues no acción matificante anti brillo si sentí que la base se acentó bastante bien aunque como siempre les digo yo en mi piel grasa siempre tengo que sellar las bases de maquillaje sellé bien en el centro y en mis mejillas pues la verdad es que la sentí extraordinaria o sea me gustó mucho como se ve no hay ninguna zona seca tiene un factor de protección solar muy bajo 20 la verdad es que es casi nada el empaque bellísimo todo precioso pero pues el tono definitivamente no me quedó yo esta zona que no broncee todo el día me la seguí notando pues bastante clara cuatro tonos me quedó clara y me parece pues muy frustrante muy de enojarte aunque sí puedo decir bueno soy experta en ver bases de maquillaje y a veces nada más testarlas un poquito aquí y darme cuenta si el tono me va a funcionar pero yo no sé si al momento de probarme me probó otro tono y me dieron otro tono porque realmente cuando me la pusieron en sefora me quedaba bien o sea en un tono muy cercano a mi tono de piel de hecho les digo que iba con mi amiga Pau Correa y Pau Correa me dijo ese es tu tono o sea se te ve súper bien y ahorita la veo y ustedes pudieron ver y aparte todo rosa o sea muy confundida con esta base la verdad es que pues me siento por un lado muy contenta con el acabado con el terminado con la duración hasta con la cobertura me siento satisfecha pero el tono obviamente se va a seguir usando porque yo puedo mezclar alguna base que me quede obscura o algunas gotitas que hagan que la base de maquillaje me quede un poco más obscura pero ese no es el asunto si tú te estás gastando más de mil pesos en una base de maquillaje pues quieres que te funcione entonces o una de dos yo siento que o tienen que capacitar más a las personas que te recomiendan los tonos en las bases de maquillaje en estos establecimientos de lujo o de gama alta que es como son sephora lo siento tengo que decirlo y tengo que sacar esto que tengo aquí adentro de mi corazón o decirte sabes que esta marca no es para ti los subtonos son súper rosas tú eres muy cálida o sea siento que las personas deben tener cuidado no al momento de recomendar bases de maquillaje desafortunadamente pues es una base de maquillaje que no es mi tono que si me funcionó pero no es mi tono aquí voy a hacer un swatch porque si noté que a pesar de ser bastante clarita como que me oxidó bien es que no inventen es súper claro y ustedes si yo sé que va a haber gente que va a decir oye pero es que si tú eres experta no no yo no soy la experta la experta debe ser las personas que están vendiendo las marcas y ellos si están ahí es para ayudarte y de hecho se te acercan para si te le puedo ayudar en algo entonces mejor para la otra yo voy a escoger mi tono con toda la pena de mi corazón para decirles déjame escoger mi tono déjame embadurnarme todas las bases de maquillaje salir a la luz porque las luces de todos los establecimientos son súper raras tengo mis pensamientos muy confundidos acerca de esta base no puedo decir que fue un total fracaso porque terminé terminó gustando mucho el acabado y la duración pero odié que me quedara tan clara porque es la base más clara que me he probado en la historia y rosa parte pero bueno vamos a hacer el test voy a esperar a que esto se oxide un poquito con el tiempo y ahorita les voy a insertar un swatch recién hecho y vamos a ver si oxido entonces no puedo decir que fue un total fracaso tampoco un éxito me quedo muy en medio está bien pero no cosas que pasan la verdad y como me encantaría poderme encontrar a la persona que me dijo este es tu tono y que a lo mejor se equivocó porque estoy casi segura que eso fue lo que pasó pero bueno ahora voy con la paleta de sombras de natasha de nona el empaque es muy lindo están viendo todos los dedos y yo me lavo mis manos pero me pongo crema todos los dedos se ven en la paleta eso es lo de menos verdad porque si las sombras funcionan paletas de natasha siempre tienen un algo de neutral aunque no exactamente estoy viendo las mismas tonalidades podrías pensar que esto lo he visto antes como y he estado buscando en otras y la verdad es que yo siento que no me gustó mucho tanto los nombres como la gama de tonos de esta paleta siento que es una paleta que puedes utilizar para diario sin problema y tener tu top de color si te gustan verde pues funciona genial la verdad es que las cuatro sombras y miren que los verdes son bien difíciles funcionaron todas genial no tengo ningún problema ningún pero bueno hasta la sombra más clara que es la tono pistache es una de las sombras difícil o nace como que estos tomos pastel son difíciles la verdad lo hizo extraordinario estoy feliz con esta paleta entonces esta paleta para mí sería un total la taja enorme luego me dicen es que porque te gastas tu dinero o utilizas estas marcas que son tan costosas es que solamente cuando usas este tipo de fórmulas te das cuenta que lo demás aparte de que ustedes pudieron ver qué fácil de verdad fue súper fácil trabajar y yo amo una paleta de sombras que sea tan fácil de crear un look y los elaborados son fáciles imagínense que son de 23 tonos excelente paleta la verdad natasha en una pocas veces traiciona y parezco verso sin esfuerzo ya sí pero muy bien me encantó me voy con el contorno de anastasia beverly hills cream bronzer me gustó mucho el empaque siento que los empaques están bien bien bonitos se me hace un envase elegante y el logo precioso bueno vamos a hablar del producto verdad porque a veces los empaques es lo de menos fíjense que me hubiera gustado traerme un tono más oscuro y fíjense que dudé nuevamente por la vendedora dudé de mí la verdad pude bastante de hecho ella me quería vender un tono claro yo dije no no es que a mí me gusta realmente verme bronceada es un tono medio si me hace contorno sé algo que me gustó es que yo me hice un swatch aquí es una crema que tiene un terminado en polvo me vino a salvar el show así que yo agradecida estoy con este con este producto creo que me hubiera traído un tono más oscuro definitivamente amber no es que me quede claro pero tampoco siento que se me note demasiado fácil de difuminar lo puedes integrar muy bien con brocha muy bien con esponja un extraordinario producto definitivo y entonces por eso es un éxito la verdad tengo que hacer ahora me voy a ir con el rubor en stick que como se llama stick blush no me gustó mucho pensé que me va a quedar un poquito oscuro porque lo estoy viendo un poquito claro en la pantalla pero al momento de de ponerlo probando dije hoy si me hace que va a quedar como un contorno pero no si te lo pones así lo que va a pasar es que se va a quedar un poquito la base de maquillaje en la barra entonces pues ese no es tema verdad a mí me gustó más ponerlo como hice la aplicación el día de hoy tiene una mejor pigmentación y mejor adherencia a la piel difuminándolo con esta brochita que está bastante pues yo pensé que no iba a funcionar la verdad pero difuminó bien lo que sí es cierto es que con esta brochita y aplicando el producto directo sentí menos cobertura producto funciona y muy bien ahora me sorprendió demasiado la duración que tiene estamos hablando de un producto en crema ahora es un producto en crema que aparte de difuminarse excelentemente bien tiene también acabado en polvo y la duración o sea me sorprendió demasiado yo pensé que a este punto después de nueve horas no iba a traer el blush no me lo retoqué o sea solamente me retoqué la nariz es lo único y me quite la grasa wow súper sorprendida con todas las fórmulas en crema nuevas que han hecho encantan de verdad entonces este es un gran y absoluto éxito por último no menos importante me voy a ir con el producto de cejas de benefit me gusta mucho la fórmula siento que no es una pomada particularmente que sea como muy pesada y esto es algo muy positivo cuando quieres traer la ceja ligera siento que esa es la diferencia importante que noto en este producto porque pues definitivamente tenemos que decir siento que a benefit se le hizo un poquito tarde con esta pomada aunque ellos ya contaban con una pomada que recuerdo era mucho más densa que está como que la fórmula está muy mejorada ahora me encanta este hecho de la escalerita no saben cómo lo amé porque yo normalmente en la tapa es donde descargo mi producto de la brocha entonces si yo ya lo puedo descargar aquí dentro del mismo producto la verdad es que me quedé fascinada con ese pequeño detalle y esa pequeña gran diferencia que hubo en este producto tiene muy buena adherencia muy buena pigmentación no es mi primera impresión casi dos semanas utilizándolo y tengo que decirles que estoy enamorada ahora el tono me queda bien cuando traigo la raíz como ahorita que está ya bastante oscura yo siento que la gama de tonos está un poquito escasa pero igual y puedes encontrar algo muy parecido me encanta que todos los tonos de benefit ninguno tiende hacia lo rojizo o que son demasiado grisáceos o sea esto que ese es el punto exacto de cejas que me gusta o sea en tonalidad si tú quieres unas cejas muy intensas lo vas a lograr pero si también quieres unas muy suaves creo que con este producto fácilmente lo puedes lograr ahora la brocha tengo que decirles que funciona me gusta que el cepillito es bastante suave y la forma que empieza de más gordita a más angosta y a pesar de que la brocha biselada no es tan delgada porque la verdad es que a mí me hubiera gustado más que fuera súper delgada para realmente poderme hacer pelitos funciona si no les voy a decir guau es lo máximo es extraordinario pero la brocha funciona entonces bueno pues los productos de benefit para mí serían un éxito también en este vídeo no fue muy bien bueno la base ya me acordé la base terrible pero bueno a ver no no terrible pero es que realmente me enoja mucho que me pasen estas cosas porque yo estaba segura y es que sabes que pasa que a través del envase o sea realmente no puedes ver el tono se acuerdan que hice la muestra bueno pues ya está un poquito más asentada en la piel y si puedo notar que la base oxidó entonces voy a hacer un swatch reciente para que notemos esto pues un poquito más más real miren ahí es creo que se nota súper bien este es el tono recién aplicado y así es como se oxida porque la base oxida definitivo a rosa gracias no una belleza una absoluta belleza de verdad es un relajo con las bases de maquillaje siempre pero bueno esta sería una edición más de la serie éxito fracaso que no saben cómo disfruto de verdad grabar repasar en el día probar nuevos productos tanto de gama alta como de gama económica como de gama media de supermercado me encanta o sea realmente que yo disfruto demasiado ponerme y poner a prueba estos productos pero bueno pues yo me voy me despido espero que este vídeo les haya gustado y que por supuesto me han dejado y me haya ganado su dedito arriba muchísimas gracias por ver les mando un beso gigante cuídense mucho ustedes y yo nos miramos en un siguiente vídeo bye bye